La tenemos en línea a la doctora Gabriela Neve, que es abogada del foro local, además de ser también concejal del partido justicialista y ya ratificada como candidata a diputada nacional, digo, porque es todo eso. Gabriela, ¿cómo le va? Bueno, muy buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, gracias a usted. Gabriela, digo, más allá de las interpretaciones que se dan de los informes que están circulando por los medios de comunicación o la explicación que dio la policía en la conferencia de prensa, ¿cómo se acciona ahora, a partir de ahora? ¿Se van a hacer presentaciones judiciales? Sí, nosotros que tomamos conocimiento el día del informe de TN, estamos verificando que sea tal cual lo diga el informe y revisando las causas, donde yo tengo 13 causas penales armadas contra, 11 contravencionales, esto tiene 9, y todo el equipo. Así que lo que está haciendo el equipo médico es primero revisar las causas, a ver si están estos testigos. sé puntualmente que Norberto aquí estuvo el día que yo estoy cercada por la policía, mi camioneta, donde estuve 5 horas porque lo conozco a Norberto. Lo vi aceptarse, no me imaginé que era para ser testigo. Vi que habló con la policía, vi la nueva moto, o sea, tampoco estuvo en el momento de todo lo que pasaba. Es grave escucharlo al ministro. Yo cuando convocaron a la conferencia de prensa dije, bueno, anunciarán medidas, como siempre se lavarán las manos y dirán que son los de abajo los que cometieron ese error, pero ratificaron que es un actuar para ellos legítimo tener testigos que se repitan y que no son testigos presenciales. A ver, para ser testigo la ley exige que vos declares lo que viste o percibiste por tus sentidos. O sea, si vos escuchaste algo tiene que ser del hecho, no que te contaron de lo que pasó. Si no tenés que haber estado y escuchado, olfateado, visto, en todos los sentidos, ¿no? Pero de primera persona. Y esto es realmente gravísimo, porque hace meses yo vengo denunciando y muchos asustaban cuando yo decían que la cúpula judicial y el gobierno de la provincia de Formosa, conjuntamente con el Poder Judicial, actúan como delincuentes profesionales. A la vista. Doctora, ¿cómo se presentaría la denuncia? Y acá hay dos denuncias. Sí, ¿y a quién? Una, contra ellos, los testigos por testimonio falso y también contra los funcionarios que actúan en esas causas, todos los que actuaron en la prevención de esas causas y hacen participar a estos testigos son partícipes también de un delito que se llama fraude procesal y de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Eso es por un lado, ¿sí? La denuncia. Y por otro lado, que lo que hicimos ayer es invitar a los ciudadanos a revisar sus causas y habría que plantear la inmunidad de todo lo actuado. O sea, al que le cobraron le van a tener que devolver la plata. Al que le hicieron hacer trabajos comunitarios con testigos falsos se van a tener que indemnizar por los daños y perjuicios. Va a ser un proceso largo, pero como Formosa empezó a abrir los ojos y empezó a transformarse, hay que confiar que después de noviembre, donde Zilto y Fran van a perder los dos hercios de la Cámara de Diputados, los jueces se van a empezar a animar a empezar a fallar a derecho y empezar a resistir y evitar estos fraudes que comete la policía por orden del gobierno de la provincia. Entonces, ¿es un hecho que el estudio jurídico que usted integra va a hacer esta presentación, doctora? Sí, distintos abogados que se van sumando. No es un estudio jurídico, no es un estudio político. Está el doctor de Río, el doctor Miranda, el doctor Switzer, estoy yo, está el equipo de mi estudio. Hay otros abogados que también se ofrecieron. Invitar también a los otros colegas que se animen porque esto no solo es para perseguir a los políticos o las personas que piensan diferente. Eso lo hacen todos los días. Cuando te hacen un acta cualquiera, van y buscan los mismos testigos. Es para el ciudadano de pie, común, también le pasa porque yo ya lo había visto hace tres años atrás en una actuación en Lote 4 y me llamó la atención que los testigos supuestamente estaban transitando a las 4 de la mañana en Lote 4 y vivían en C5, era como paro, ¿no? Y nos pusimos a investigar y eran testigos falsos. Le agradecemos mucho, doctora, la comunicación. Estamos tratando de avanzar con este tema, estamos mostrando todas las posiciones al respecto y teníamos entendido que se hacían presentaciones judiciales, nos pareció oportuno, por eso averiguar un poco más. Muchas gracias. Le agradezco a Lili porque es importante la labor de la Ciencia en esto para que no pase como un hecho más. Es un hecho muy grave que pone en juego realmente la vida de todos los pueblos de la libertad.